¿Qué es un libro de gestión cultural? Entiendo que incorporar la perspectiva de géneros y la perspectiva feminista a repensar el campo de la gestión cultural y nuestra profesionalización es de suma importancia, sobre todo porque los territorios están demandando que podamos dar respuestas a ciertas diferencias sociales y culturales en cuestiones a la sexualidad de las personas. Me parece que es muy importante que en este momento haya un libro colectivo sobre gestión cultural en la Argentina. Un libro sobre gestión cultural en la Argentina hoy nos ayuda a tener conciencia del desarrollo que ha tenido este campo de conocimiento e intervención en la cultura en las últimas décadas. Cuánto se está haciendo en el país en términos de gestión cultural y la importancia de la formación de quienes intervienen en políticas culturales, ya que es un campo que está relacionado con la economía, con la acción social, con la política. Y esto nos ayuda a ver el desarrollo que este campo ha tenido. Bueno, este libro es el producto de unos materiales reunidos a partir de una iniciativa que se tuvo en el marco de unas reuniones de la red de universidades argentinas que tienen carreras de gestión cultural. Y la idea es reunir material y la idea es reunir material vinculado con esta novísima profesión que es la gestión cultural. Desde nuestro grupo de investigación estamos trabajando desde hace bastante tiempo en la red latinoamericana de formación e investigación en gestión en políticas culturales y la experiencia de esta red es la que estamos comentando en nuestro artículo. El aporte de un libro de la gestión cultural en Argentina es una apuesta y como toda apuesta es un acierto. Quizás las instituciones en educación superior se quedan en el circuito de la reiteración. Me parece que una universidad tiene que crear, construir, sistematizar la acción. Y más que nada la validación de los datos en el campo de la gestión que convoca en todo caso al llevar, al acercar, al vincular, al relacionar las identidades específicas de cada comunidad. Convoca a pensar la historicidad de quienes acreditaron conocimientos en Argentina desde las instituciones de educación superior. Conlleva a pensar los avatares de la profesionalización y tiende a ver los senderos de investigaciones que evidentemente pueden aportar mucho en ese acierto de vinculación de quienes generaron, hicieron y evidentemente pasan la apuesta a otras generaciones. En el artículo que escribimos con Mariana Cerdeira desarrollamos dos partes. La cuestión de la gestión cultural en Latinoamérica y el segundo término en la Argentina. La primera parte es claramente reflexiva, crítica, analítica. Pero la segunda parte, que es la que me interesa por ahí marcar más y que es el foco del artículo, habla de una experiencia que desarrollamos entre 2013 y 2015 en lo que hoy es el Ministerio de Cultura de la Nación y que en ese momento era la Secretaría de Cultura de la Nación. Que es la experiencia de haber creado un instituto de cultura pública y haber desarrollado dentro del mismo un postgrado sobre cultura pública relacionado obviamente con la gestión cultural. Creo que a partir de esos nuevos diálogos que se van a generar a lo largo de los tres tramos del libro, van a permitir pensar un nuevo estadio o nuevos enfoques para pensar las prácticas culturales y la gestión cultural. Partiendo de un concepto de la sociología de las ausencias, porque la gestión cultural sindical no está presente en las áreas de estudio de la gestión cultural en sí. Entonces quisimos dar cuenta de eso, quisimos dar cuenta de una realidad que está presente, que es un intersindical de cultura, que es un radar de los trabajadores. Y quisimos también dar cuenta de cómo en este proceso el sindicalismo argentino dejó escritos ya muchos años previos al documento de García Cantini sobre políticas culturales. En el campo de la gestión cultural hace falta mucha bibliografía, falta bibliografía en español, falta bibliografía latinoamericana, falta bibliografía argentina. Es por eso que en este sentido este libro viene a ocupar un hueco muy grande. Y la diversidad de miradas que tiene este libro y del federalismo que ello implica a través de los autores, los directores, los investigadores, digo, podemos llegar a partir de todo ello a múltiples preguntas que nos van a ayudar muchísimo a ser mejores profesionales.